Jorge Ebro aquí estamos una vez más y estamos en Chile Ebro, déjame decirte teniendo a Joaquín aquí yo pienso que puedes tomarte un descanso Jorge Ebro, puedes irte a descansar, estamos tranquilos, estamos contentos, estamos disfrutando de la vida, otro día más aquí en el Vikingo y Ebro Podcast, Jorge Ebro y nos vamos a Chile porque estamos en todo el mundo Cerebro en los Deportes Estoy tan cansado Joaquín del Clásico Mundial que estoy anoche me acosté tardísimo escribiendo cosas, bueno, fue un día bastante complicado desde por la mañana escribiendo el Juego de Cuba, después el Juego de Venezuela, después ese partido tremendo entre Dominicana y Puerto Rico una tremenda celebración que bueno, fue atemperada por la lesión de Wendía ahorita vamos al estadio a hacer entrevistas en el estadio Cuba está en Miami así que yo no sé si vamos a ver qué pasa el domingo puede ser un día caliente pero bueno vamos a lo que damos gracias Joaquín gracias por estar con nosotros una voz respetada de las artes marciales mixtas en Chile y poco a poco en el resto del mundo Joaquín cuando se habla de trilogía cuando se habla de tres peleas entre dos guerreros ¿qué te viene a la mente? y te pregunto ¿crees tú que esta trilogía entre Kamaru Osman y Dion Edward va a ser una buena? ¿va a ser recordada? ¿crees tú que esta pelea va a vivir a la altura? hola a ambos ahí saludos a Miami Eduardo Jorge como siempre vamos con los los deditos arriba los likes ahí recordándole a la gente bueno yo soy Joaquín Letelier de UFC Top acá en Chile tengo mi canal de YouTube también para que me puedan seguir si es que quieren sobre sobre la trilogía mira a ver siendo un análisis rápido las trilogías normalmente cumplen creo yo con al menos tres aspectos una aplicando pura lógica una es que hayan sido las dos primeras peleas entretenidas que haya obviamente un ganador por cada lado para que sea interesante o al menos un empate y un ganador y bueno básicamente básicamente eso y que hayan sido pareja eso es importante yo creo que los dos primeros combates la verdad no los vimos imparejos el primero fue un dominio total de Kamaru Osman más que nada con lucha y con control contra la reja el segundo combate tuvimos un primer round sí distinto León que logró derribarlo por primera vez en la historia de la UFC a Kamaru ganó bien ese round pero de ahí en adelante fueron tres rounds y cuatro minutos del quinto que fueron muy parecido a la primera pelea con mucho control del nigeriano entonces sacando la parte final de esta segunda pelea que fue una conclusión tal vez inesperada increíble que uno se recuerda mucho lo que pasó obviamente pero creo yo que los condimentos principales de trilogía no se dan todos acá se da principalmente el que ganó uno y uno y podría ser algo interesante considerando que obviamente hay un morbo hay un morbo porque decimos ahora León Edwards tiene otro estatus va a pelear en su país vamos a ver cómo juega en él el tema de la presión si es que la hay de ser el local y teniendo a todo tu país que te va a ver a ti porque los ingleses no compraron la entrada para ir a ver a Fisiev a Gaiti como uno creería que eso sí pasaría en Estados Unidos o al mismo Camaru van a ver a su campeón esa es la realidad y esto en Inglaterra es único hubiera ocurrido si es que Bisping en su momento hubiera defendido contra GSP allá pero ocurrió bien caro bien caro que vendieron los boletos es el segundo evento más caro después de Super Bowl entonces por ese tipo de aspectos uno dice wow hay una expectativa fuerte en Inglaterra principalmente entonces para mí para que esto sea una trilogía recordada podemos tal vez borrar lo que pasó antes y tener una trilogía con una tercera pelea muy importante pero tiene que ser algo distinto tiene que haber tiene que haber momentos de intercambios interesantes tiene que soltarse más creo yo Leon Edwards no digo que tenga que ver un knockout de un lado o del otro pero tiene que ser una pelea más fluida con más novedades más ese tipo de cosas y ahí yo creo que sí podríamos decir de que en una de esas podría ser recordada pero con lo que vimos hasta ahora creo que por ejemplo Figuereo contra Moreno cuando llegaron al tercer combate habíamos tenido un peleón en el primero muy parejo que si no es por el punto en contra del brasilero probablemente ya ganaré y en la segunda estuvo mejor Brandon pero hasta el momento de la sumisión habíamos tenido de todo un poco había sido interesante entonces ahí cuando aplicamos el concepto de la trilogía yo creo que llegaba con más méritos por decirlo que tal vez este combate ahora aquí hay una pregunta que creo que y lo hablábamos ayer en el programa con Ebro aquí hay una pregunta porque es verdad que lo que tú dices que Edwards y sigan dándole like al video por favor que Leon Edwards domina el primer asalto con 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 sorprendiendo a Raimundo y a todo el mundo en la pelea anterior pero sigan pero después se recupera bien Camaro y lo domina lo pasea lo golpea y a falta de un minuto iba a ganar la pelea aquí hay una pregunta o aquí no y es fue una sorpresa fue una patada que sorprendió a Camaro no que que fue de suerte sino que sorprendió a Camaro o será que Leon Edwards es tan bueno y lo demostró en esta pelea a pesar de estar abajo que también tiene un mérito como como lo ves tú ahí yo creo que la patada tiene para mí dos lecturas una que me sumo a todos que en el fondo es algo totalmente entrenado dentro de su táctica dentro de sus habilidades y dentro del plan de pelea con Camaro de eso yo no tengo ninguna duda que estaba pero para mí si hay un tema crítico que que es opinión totalmente mía que es que en el fondo yo vi la primera y la segunda pelea durante esta semana ya que las dejó en la UFC gratis para poder verlas en YouTube Facebook etcétera las vi bien detenidamente y en este segundo combate el año pasado Leon Edwards no tiró nunca esa patada antes siendo que era un plan de pelea que ellos mismos lo dijeron entonces para mí al menos que tú digas que esto estaba totalmente planificado que esperamos el momento pasaron 24 minutos que la misma esquina lo ha comentado de que le dijeron a Leon oye busca busca ese tipo de patada porque lo puedes pillar desprevenido él suele en algunos finteos para tal vez meter una derecha un volado o hacer un finteo para arribarte muchas veces se recoge un poco a la derecha que fue justamente lo que ocurrió para que lo pudieran conectar pero esperar tanto cuando ya estás en el quinto asalto totalmente abajo en las tarjetas era claro que había perdido el segundo el tercero y el cuarto estaba perdiendo de calle el quinto round en el no sé si recuerdan la esquina lo que le decía entre el cuarto y el quinto que lo trataban de animar y Leon Edwards era casi que un ente mirando al suelo como diciendo acá estoy totalmente perdido entonces para mí dentro de la táctica dentro de sus habilidades esa patada estaba no hay ninguna duda pero de la manera que la lanzó en qué momento a mí me parece que sí fue un un decir ¿sabes qué? ya esta pelea prácticamente ya estoy desesperado no tengo nada que hacer vamos a lanzarla ahora esperó esperó justo vio pum la tiró entonces ¿qué me pasa a mí? que si hubiera pasado un minuto más todos sabemos lo que iba a ocurrir iban a hacer las tarjetas cuatro a uno en lo casi más probable iba a ganar Camaru y ese mismo llanto acá quizás va a sonar un poco de telenovela lo que voy a decir pero ese mismo llanto de Leon que tenía cuando hablaba con su mamá por ejemplo después de por el celular cuando ganó la pelea claro cuando tenía abrazado el cinturón en otro momento que se lo ve llorando de felicidad yo creo que ahora hemos tenido ese mismo llanto de rabia de de impotencia un poco como lo que le pasó a canonir que para callado lloró después de la desaña por saber de que tuvo la oportunidad y que no se la jugó realmente y creo que a él le podría haber pasado lo mismo entonces jugar un poquito con este minuto al final de 25 para mí tiene que ver con un poquito un acto tal vez ya de de rendirse y decir aquí voy a lo que venga porque estoy perdiendo y si como les digo si no hubiera sacado esa patada se hubiera arrepentido y estaría todavía arrepentido porque la UFC para alguien que no vende como él esa posible opción de título o title shot cuando lo hubiera llegado a nuevo oye como tú ves el caso vamos a ir por casos el caso de Camaru Camaru antes de esta pelea con León de la segunda era el rey libra por libra era visto como alguien que estaba destinado a una grandeza enorme se le comparaba ya con George St-Pierre que si podía ser el mejor huertes de la historia 15 victorias consecutivas etcétera etcétera viene la derrota contra León y las cosas se ponen un poco más atemperadas ¿cuánto está en riesgo el legado de de Camaru y cuánto esto puede presionarlo sabiendo que hay tanto en juego de su historia de que la gente no lo tome en serio como era en el pasado ¿cuánto puede presionar esto a Camaru? bueno parte Jorge de que se haya dado esta trilogía es por el concepto Camaru claramente respetar lo que era yo voy a decir eso justamente hasta agosto del año pasado ya se hablaba de la comparación con GSP si él seguía creciendo como el GOAT del peso welter y estaba en la discusión totalmente era el número uno libra por libra indiscutido y venía abajo imponentemente pero abajo venía Volca y hasta hace poco estaba de saña en la discusión también entonces eso es importante para mí la trilogía está en parte por respetar quien era Camaru también por el hecho de que es Inglaterra y que Dana White sabe que el negocio en Inglaterra es interesante y dijo listo tengo un campeón inglés este es el momento ahora hacemos una numerada ya pero yo creo que y acá voy a colgar un poquito lo que he escuchado ustedes mismos decirlo y yo opino lo mismo creo que Camaru tiene muchos contras para seguir si llega a perder esta pelea y tiene un poco que ver con el legado también porque retirarte con dos derrotas es un poco lo que le ha pasado a Golovkin con Canelo que in invicto no quiere a todo el mundo y de repente aunque te ganen sabemos que un poco de manera dudosa en las tarjetas pero la última te ganaron bien hay gente que ya ni siquiera se acuerda de lo que era Golovkin entonces sabemos que la memoria es un poquito cortoplacista sobre todo en el exitismo entonces para Camaru se llega a perder de nuevo y para él principalmente con ya casi 36 años lleno de lesiones molestias que apenas puede caminar tiene que ocuparla apoyarse en la en la en esto de las escaleras como se llama la la baranda la baranda la baranda claro buscar caminar en maicillo o en pasto y no en el cemento porque le duele y hay un detalle muy importante que se ha dicho poco y él lo ha comentado en muchas entrevistas y en los envidas en la semana previa es el tema de su hija de la familia que él se desaparece un par de meses y no y extraña de sobremanera la vida familiar y a su hija entonces yo creo que todas esas cosas van a sopesar van a pesar perdón en el caso de querer seguir si llega a perder y para qué hablar si llega a perder de mala manera si en su cabeza o en su cuerpo este knockout que fue durísimo le hizo algo de mella y no puede ejecutar bien su plan y se nula en ciertos momentos de la pelea claro que lo puede complicar lo puede complicar en el legado para él y yo creo que también un poco para toda la gente que tiene esta visión que les digo un poquito cortoplacista del éxito ahora queda claro que eso no lo sabemos hasta que veamos la segunda pelea nadie puede asegurar aquí la tercera bueno pero me refiero después de esta es cierto que es la tercera pero después del knockout anterior nadie puede asegurar ni Camaro ni sus entrenadores ni Leon Edwards ni los entrenadores ni Denaguay ni el UFC ni UFC top ni Cerebro de los Deportes ni Eduardo Martel el vikingo nadie puede asegurar si ese knockout le afectó a Camaro o no eso lo veremos el sábado en Londres ¿cómo lo ves en ese aspecto Joaquín? si es como en el fondo que es lo que creo de la pelea un poco como para relacionarlo ¿qué puede pasar? como quieras como quieras pon aquí esta es tu casa tú hablas aquí lo que se te da la gana listo vamos a partir con Guillermo Rigondó entonces no 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 créanme que el otro día aprovecho cortito un saludo a unos amigos youtubers que hicimos un envío en España Pablo Arroyo MMA Pitbull Verónica y MMA Pimp Víctor que entre paréntesis es cubano y vive en Alicante en las islas Canarias así que les mando un saludo a ellos también al Golpe a México a MMA Finis y a Telacanté unos amigos ahí que tenemos unos grupos de Whatsapp que todos tienen sus canales a ver ¿cómo lo veo yo? a mí me encantaría que para terminar esta trilogía sea una pelea más entretenida que las anteriores como les dije antes que para que se recuerde esto que ojalá que León se suelte dispare más golpes que logre entrar de repente llevar la pelea lo que quiere él que es claramente segunda y tercera instancia no tanto en la corta porque ahí sabe que puede venir el derrido Camaru que las manos de Camaru son pesadas además etcétera que no es lo que lo acomoda a él en su estilo de pelea y tampoco puede soltar las patadas en esa distancia corta lo que yo creo es que probablemente Camaru yo lo veo muy fuerte mentalmente si no está con estos problemas como decías tú Vikingo de que lo haya afectado este knockout la imagen de tener enfrente nuevamente al único tipo que te logró desvanecerte de esa manera si a él el aspecto mental le funciona bien el aspecto físico está bien yo creo que él va a salir probablemente a avasallar a Leone Edwards creo yo va a salir a buscarlo a cortarle el octágono probablemente a soltar las manos quizás más que las otras veces cuando encuentro obviamente la opción de control y de arriba lo va a hacer y aquí me quiero detener un detalle que creo que puede ser una sorpresa que tal vez no sé si con Trevor Whitman que es más striker el entrenador pero en algo oculto en una de esas lo pueden haber ensayado Camar Usman tiene en su carrera prácticamente un un ratio de 50% de finalizaciones las otras 50 decisiones si no me equivoco son nueve knockouts y una sumisión o sea la sumisión no es parte de él es más luchador de Grand Unpound claro es más Grand Unpound entonces ¿cuál es la sorpresa? Leone Edwards no es tan buen defendedor de derrido no es malo pero tampoco es bueno es decir Camarú lo bajó una vez por round aproximadamente en la pelea pasada en la primera también entonces en eso es difícil que lo pueda mejorar desde agosto hasta ahora en la segunda parte en el suelo él sí se defiende bien no ha podido ser finalizado por Camarú por Grand Unpound ni mero por sumisión entonces ¿qué pienso yo? factor sorpresa podría ser simular Grand Unpound en esos momentos que lo controla en el suelo Camarú a Leone lógicamente y tal vez en algún momento escuido buscarle el cuello para algún tipo de mata a Leone yo creo que eso nos sorprendería a todos y creo que podría ser un arma secreta creo que ahora antes de pasar a la segunda pelea para ir cerrando este tema ya Joaquín en el caso de Leone Edwards ya vimos el caso de Camarú en el caso de Leone Edwards ¿cuál es la presión de estar en la O2 arena que es la arena más importante de Londres? ¿cuál es la presión de que todo el mundo dice porque las apuestas están volviendo a dar a Camarú como favorito y que mucha gente dice esto fue una una cosa fortuita esto fue casualidad esto no va esto es un campeón un fluke champion como se dice por ahí ¿cuánto puede afectar eso a Leone? ¿será lo hará más fuerte o lo hará más débil? bueno es difícil predecir eso yo yo lo veo en las entrevistas en todas estas previas en los countdown que hace la UFC lo veo más confiado que la vez anterior también veo que Camarú ya no lo está mirando menos como la vez anterior digámoslo directamente porque Camarú lo miraba como que va a ser una defensa más prácticamente sin decirlo hirientemente de manera hiriente ni nada porque no es su estilo pero sí se había excesivamente confiado esta vez está más aterrizado y yo veo que Leone por el contrario está un poco más confiado pero sin decir porque no es su estilo va a hablar trash talk ni nada yo creo que yo creo que le podría jugar relativamente en contra pero es especulativo es especulativo yo creo que acá los dos cuando se cierre el octágono no creo que se vaya a notar tanto ni la presión a favor en contra del público me parece a mí yo creo que acá va a prevalecer simplemente el que haga mejor en las cosas es así de simple y para terminar redondear la idea de quién qué creo yo yo creo que la pelea la va a terminar ganando Camaru y no me sorprendería que antes de tiempo con lo que les dije ese factor sorpresa quizás de un mataleón o algo así que sería muy sorpresivo no lo es caro no se me olvidó y esto no es un banderillazo ni mucho menos del torero al toro yo no soy dominín tú no eres el toro ni mucho menos pero no se me ha olvidado que nos dijiste que Cyril Gandhi después como que se lo rajó cuando hablamos la vez anterior como que oye se vio en el piso e hizo así antes de pasar a la cartelera en general ya vamos a hablar de del zurdo Ramírez que pelea aquí en este fin de semana pelea y vamos a hablar de eso recuerden suscribirse al podcast señoras y señores busquen el podcast en Apple Podcast en cualquier plataforma del podcast ahí nos pueden encontrar el vikingo y Ebro suscríbanse y tienen MMA y boxeo el UFC ha cogido ahora la tendencia de rebachas inmediatas Amanda Nunes con Juliana Peña Camaro con Leon Edwards en Miami ahora en nuestra casa Adesaña va con con Pereira ¿es bueno o es malo esto para el UFC para el deporte ¿te gusta? a mí me gusta me gusta yo creo que cuando vale la pena como sabemos y ustedes mismos lo han comentado muchas veces la UFC nos da peleas continuamente mucho más de lo que nosotros queremos de lo que las productoras del boxeo quieren por decirlo de una manera sencilla porque a la larga el boxeo lo manejan los productores y no no el consejo ni ni la asociación los organismos en el fondo a eso me refiero en cambio la UFC es una dictadura pero una dictadura bonita por decirlo de alguna manera escuchan lo que dicen la gente ven los números de tener miles de métricas de encuestas y todo tipo y se dan cuenta si vale la pena o no una regancha en este caso dijeron Camaro es una institución prácticamente en la UFC la importancia que tiene y tenemos este negocio poder hacerlo en Inglaterra más encima dijeron vamos a Esaña Pereira parecido lo importante que era Esaña para la compañía le habían subido hace poco el suelder uno de los mejores pagados y sigue el morbo con este tema de Pogatán porque también esa pelea a Esaña por puntos la estaba ganando era algo relativamente parecido entonces podría haber ocurrido también con Volca y Makachev que tal como decías tú y Kingo que yo no le acepté mucho decir el gan yo fui de los pocos que en este programa que ojo que Volcanov que iba a ser una pelea mucho más pareja y lo dije y está grabado mucho más pareja de lo que todos creían y que la diferencia probablemente iban a ser los derribos de Makachev y lo dije ahí acertamos más entonces me encantaría la reancha pero al parecer ya se hoy día se hizo oficial que vamos a tener la 294 en Abu Dhabi el 21 de octubre que seguro que va a estar yo creo que Makachev pero el rival no sabemos 155 libras debe ser 155 libras no claro Makachev en 155 claro pero lo más probable creo yo lo que me referí fue que creo antes de que abres ahorita de que creo que no va a subir Volcarovsky inmediatamente otra vez Ebro hablando y vamos a pasar a la otra pelea hablando de las 155 libras a los juegos artificiales durante mucho tiempo Joaquín esta esta generación que está ahí por debajo de los históricos estaba pidiendo peleas 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 finalmente Justin Gage accedió a pelear contra uno de estos nuevos que es Rafael Fisiet es un combate muy cerrado de predecir tuve las apuestas y ves la gente mucho grupo se decanta por Fisiet otro grupo se decanta por Justin Gage tu opinión de la pelea veremos finalmente el declive de Gage el ascenso de Fisiet o todavía Gage tiene cuerda para estar en la élite por encima de estos jóvenes leones wow para mí esta pelea es mucho más difícil de predecir o pensar qué pudo ocurrir versus la que acabamos de hablar creo que con Gage que es uno de los tipos que propone más más intercambio que tiene más golpes por minuto dentro de la UFC tiene mucho más que Fisiet que es algo que no se hablaba mucho lo estaba viendo recién tiene 7.5 y Fisiet tiene más o menos 4.7 una cosa así entonces a ver yo creo que lo más probable lo más probable a mí me encanta Gage por un tema espectáculo por mí yo que gane todas las peleas y sea campeón me encantaría pero hay que ser aterrizado y hay que ver la realidad lo más probable es que Gage salga a intercambiar y a disparar porque además en una pelea no olvidemos a tres asaltos no es a cinco es un poco parecido a lo que podríamos lo que se dio la lógica entre comillas desde el punto de vista de Gage con Chandler tres asaltos vamos con todo entonces lo más seguro es que él va a salir con todo el primer asalto yo creo que Fisiet va a ir un poco más tranquilo más medido quizás un poco más a la contra y si se da esa pelea en general yo creo que el que tiene más chances de ganar es el kazajo kiriguizo y acervallano ya que son tres etapas de vida son tres repúblicas ex repúblicas soviéticas las tres que él nació en Kazajistán vivió en Kirguistán pero se analizó nacionalizó el 2021 acervallano esa es su su realidad específica entonces puede darse eso creo que está la opción que no la descarto la veo menos probable que Gage pelee al estilo como lo hizo con Kukuy un poquito más medido más inteligente y que sorprende un poco tal vez a Chandler perdón a Fisiev diciéndole amigo te voy a atacar pero muéstrame un poco qué es lo que traes tú quiero ver a ver como que si está a nuestro nivel y si tiene la quijada que eso es importante a Fisiev le probaron la quijada en la primera pelea que lo noquearon le hicieron un TKO después de una patada giratoria y al resto yo no he visto que lo han golpeado mucho entonces todos esos rivales a los que derrotó a los seis en línea yo creo que ninguno tiene la pegada de Gage eso es algo importante a considerar así que y por otro lado la quijada de Gage yo creo que está ya le de mente en declive creo que ya se la vimos un poco con olivadira sobre todo me parece a mí así que dime no yo quería comparar quiero hacer una analogía y sigan dándole like al video por favor y sigan a Joaquín en UFC Top en YouTube por favor un canal fantástico que habla constantemente y con datos es una cosa increíble él hace un trabajo muy profesional se lo recomendamos de todo corazón ahí está UFC Top quiero hacer una analogía Rachmono con Joff Neil Rachmono creo que está un poco más avanzado tal vez que Fisief pero Rachmono él es el nueve Fisief es el seis en sus respectivas divisiones 10.000 es duro pero no es tan duro o no ha sido tan fuerte tal vez como Gage que ha ido por título mundial puede ser esta la pelea que Fisief del salto definitivo porque si le gana a Fisief a Gage se le pone ahí también una oportunidad titular ahí cerca está en la comida definitivamente ¿hago bien en comparar ambas situaciones o estoy exagerando? creo Eduardo que es una muy buena comparación muy buena yo yo sí yo también yo la había pensado se me había pasado por la cabeza en estas clásicas caminatas que hago yo para hacer deporte y ahí uno piensa mucho en lo que pasa en la UFC también y se me había venido a la cabeza justamente además que fue hace muy poco en el caso de Rachmono eso sí a él le falta una pelea eliminatoria antes sí o sí no tiene en este momento no la van a lanzar por el título con su ranking actual en el caso de Fisief si él derrota a Gage va a depender de lo que haga la UFC si él derrota a Gage la lógica indica que debería que ha rankeado 3 que es el lugar de Gage pero si la UFC lo llega a colocar por encima número 2 por ejemplo no tengo ni una duda que Fisief va a ser el que enfrente después a después de perdón estamos hablando no estamos ligero me confundí no va a tener que esperar un poquito porque Oliveira con Darius tiene la me confundí con el Welter Oliveira con Darius creo que tiene la primera opción pero ante una una remetida después debería debería venir Fisief de todas maneras lo del nivel si es el caso de Rachmonov o no yo con Rachmonov siempre estuve convencido de que él está para grandes cosas y creo que en este último combate por más de que lo pifiaron o sea lo criticaron por el tema de recibir tantos golpes creo que para mí me muestra que es un tipo que se puede adaptar a la situación y que tiene buena quijada yo le veo el lado el vaso medio lleno como se dice lo veo más por ese lado y para el tema de Fisief yo creo que tiene condiciones Fisief bueno Fisief tiene 30 años todavía tiene tiempo que en el caso de que llegara a pillarlo es prevenido por lo que les dije antes tal vez una barbilla que no la han una mandíbula que no ha recibido impactos como los que lanza muchas veces Gaiti yo creo que tiene tiempo en el caso que llegara a perder el combate que lo sorprendieran en una de esas pero me parece que en el peso ligero la verdad es complejo el tema hay demasiado talento hay tipos que todavía les falta crecer que vienen de abajo que son más jóvenes incluso que Fisief que el mismo Sarruquean entonces habría que esperar habría que esperar pero pero que yo creo que las condiciones generales de Fisief están porque tiene buena defensa de río tiene suelo hizo sambo cuando más niño tiene el manejo extraordinario el striking con todo el muay thai lo que hemos visto patada golpea bien tiene buena técnica es inteligente tiene cardio tú mismo Jorge hablas que ahí cuando entrenan Kill Cliff decían que es una bestia entonces yo lo veo así lo veo bien y como les dije creo que en el escenario normal debería imponerse debería a excepción esta pelea tú la ves porque Gage era un tipo que era muy alocado últimamente como dicen por ahí en las últimas peleas hemos visto un poquito poquito más de por ejemplo contra Chandler un poquito más de cierto método de striking contra Wittman en el caso de Fischer también es medio alocado pero también tiene yo siento que esta pelea en algún momento va a perder los papel yo siento que esta pelea en algún momento la estrategia va a salir quedando en pedazos por la ventana dentro de este caos dentro de esta locura ¿quién tú crees que tenga la mayor capacidad para controlarse y ganar dentro de esta locura? esa es la gran pregunta esa es la gran pregunta ese es como ese es como el meollo dentro de todo el concepto de la pelea como hablar del bife chorizo que en Argentina el pedazo del bife chorizo tiene un ojo de bife que es el pedazo más exquisito que me he comido en mi vida y ese está dentro del bife chorizo wow no me la puedo es difícil jugársela y básicamente Jorge por el tema insisto de la mandíbula de de eficiente no de eficiente porque para mí no está totalmente probada porque dos años voy a vivir menos el anterior en Moicano y los de abajo menos todavía porque eran venían venía todavía subiendo mucho Fisiev en ese momento ninguno sospega como Geith ninguno y como hemos hablado muchas veces la pegada no se pierde y Geith está todavía en un nivel que no no ha mostrado que está bajando el prime aún o sea se podría ver quizás en esta pelea pero pero el poder jamás entonces yo es esa es la duda que tengo si Fisiev su mandíbula realmente aguanta y es un poquito más pasivo que Geith dentro de este caos que puede darse creo que él podría salir adelante me parece a mí a menos de que la mandíbula y tal vez ojo el concepto de entrar en las grandes ligas de que te reciba un tipo de un nivel superior a los anteriores que te pegue duro que te imponga más volumen tal vez eso le puede hacer entre comillas un civil gun que se va a negro que no sabe qué hacer cuando John Jones entró lo mejor de sí en su momento le tomó el cuello y se acabó con la guillotina acá puede ser un poco lo mismo dentro del striking o que quizás se vaya al suelo el oficio ante un golpe duro Geith y quedé como wow esto no me lo esperaba realmente y pa 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 golpe TKO se acabó también puede pasar pero si me la tengo que jugar yo me voy en total dentro de todo el general 55 45 para FICIEF ese sería como mi 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 porcentaje y en el caso Camaro 65 35 Camaro es decir tu pronóstico gana FICIEF y gana Camaro el de Camaro para mí bastante más claro el de FICIEF entre ahí que quiero que gane Geith y y creo que igual tiene chances todavía si te digo en el fondo yo no apostaría por FICIEF ni por Geith así de simple si tuviera que apostar apostaría por Camaro si tuviera que hacerlo ahí está eh ¿dónde te pueden seguir Joaquín para dejarte ir y seguir aquí nosotros en esta locura ¿dónde te pueden seguir antes de darte las gracias por estar aquí y ser parte ya eres parte de la familia aquí cuando vienen los eventos de UFC los grandes ya Ebro ha pedido tu presencia y yo estoy a punto de decir a Ebro que se vaya y que te quedes tú ¿dónde te pueden seguir Joaquín? No, gracias gracias a ustedes también por invitarme y para mí un placer poder conversar con dos expertos y que tienen mucho más tiempo en la cobertura general de deporte de combate que yo eh ¿me pueden seguir en UFC Top? en YouTube eh también grupo de Facebook se llama igual y en Instagram arroba UFC Top esas son mis tres bases la que más me interesa es YouTube que ahí es donde le dedicamos más tiempo perfecto Joaquín gracias por todo y nada hermano hasta la próxima UFC listo pues nos vemos ahí en Miami seguro ahí está eso pueden seguir a Joaquín Letelier señoras y señores UFC Top gracias gracias ahí está ahí está gracias por estar aquí hora de hablar un poquitico de de boxeo Jorge Ebro sigan suscribiéndose sigan dándole like recuerden el podcast escucharnos en Apple Podcast en Stitcher en cualquier plataforma de podcast nos buscan el vikingo y Ebro se suscriben y los que nos están escuchando siempre que lo hacen a cualquier hora sigan con nosotros por favor Ebro antes de hablar de boxeo básicamente para mencionarlo porque la gente nos pregunta ya está Cuba en Miami para la semifinal va a estar sabroso el domingo así que prepárate yo voy a estar en Italia lo seguiré desde lejos lo seguiré en la Toscana y ahí voy a estar disfrutando de la Toscana con el team este de ustedes bueno de ellos en realidad vamos a ver qué pasa en el caso de ya está México y ya está Estados Unidos es decir México México a ver México Estados Unidos Venezuela y Puerto Rico en cuartos de finales Japón y Cuba ya están en semifinales entonces esos cuatro primeros que mencionamos es decir juegan quienes juegan perdón Ebro para tenerlo claro el viernes juegan Venezuela Estados Unidos el sábado juegan México y Puerto Rico es decir Venezuela Estados Unidos de ahí sale un semifinalista y México Puerto Rico de ahí sale otro semifinalista muy bien y ya está en Cuba y Japón entonces las las semifinales son domingo y lunes y las finales en Martín ahí está bueno este sábado Ebro poco más de 48 horas va a tener lugar la pelea del zurdo Ramírez el regreso puede rehacer yo pregunto y que nos dejen su comentario tiro el tema aquí el zurdo puede rehacer su carrera después de una derrota como la de Vibol que desnudó tantas carencias él está hablando de los rivales británicos Ebro está hablando de Watsy está hablando de Callum Smith que ahora tiene una eliminada una mal llamada mandatoria obligatoria pero el zurdo Ramírez siguiendo su carrera Ebro y después de verlo de Vibol puede rehacer su carrera yo pienso que sí yo pienso que sí aunque ahora parezca casi imposible rehacerla es una cosa ahora ser campeón en las condiciones actuales es muy complicado eso es otra cosa pero rehacerla sí rehacerla él puede ganarle fácilmente espero yo que le gane a Key Rosado y después que tener dos o tres rivales de cierto nivel yo creo que una pelea contra Carlos Smith se haría espectacular una pelea contra Walsh también sería muy buena y lo mantendría ahí en la élite ser campeón es muy complicado mientras se mantengan Viterbiev y Vibol con ese cerrojo de hierro que tienen arriba de la división va a ser muy complicado porque básicamente ahora mismo una revancha Vibol zurdo no tiene absolutamente ningún sentido y pensar claro y pensar en una pelea de zurdo contra Viterbiev tampoco pienso yo que haya un interés que que la gente piense que el zurdo ahora mismo le pueda ganar a Arthur Viterbiev muy complicado pero zurdo tiene que continuar en la brega tiene que continuar ahí peleando ganando haciendo todo lo posible porque la gente sepa que está vigente en la división pero sobre todo zurdo tiene que crecer tiene que crecer y eso es lo importante nada puede quedarse estático el zurdo que peleó contra Vibol no va a ninguna parte no va a ninguna parte y yo entiendo que Vibol es un rival superior un maestro del boxeo etcétera etcétera pero básicamente Vibol es lo que es Viterbiev es lo que es la pregunta es ¿qué es lo que es el zurdo Ramírez? ¿esto o puede haber algo más? hemos visto en el pasado boxeadores que realmente se han dado la tarea de reinventarse de hacer cosas diferentes de aprender ciertos elementos defensivos de aprender ciertos movimientos todavía creo que zurdo está en el momento de aprender algo en el momento de cambiar algo tiene 30, 31 años si no me equivoco como dicen por ahí a un perro viejo no se le enseñan trucos nuevos cuando ya tienes 35 años 36, 37 ya es más complicado cambiar no es que sea imposible pero es más complicado por cuestiones elementales de la vida y de los seres humanos él todavía está en condiciones y cuando digo él es también su esquina qué están haciendo qué han aprendido qué van a hacer diferente cómo ven el resto de su carrera exactamente si él tiene esta conciencia de que y aquí me traen el café mejor del mundo de la vida imagínate tú si él tiene guardo la conciencia de cambiar de la autosuficiencia de decir me equivoqué hice mare esto esto y esto yo creo que hay una posibilidad grande no solamente de que él rega su carrera sino que pueda aspirar a ser algún día campeón del mundo en esta división yo no soy de los que tiran la toalla con el zurdo ni que por una pelea digo ya se acabó yo no me gusta eso creo que siempre hay segundas oportunidades quiero creer que para el surdo Ramírez hay una segunda oportunidad pero ahora mismo se ve complicado se ve complicado esto es un primer paso ellos no pueden ver esto contra el rosado como la culminación de algo no esto es un primer paso de reconstrucción hacia algo superior este no es la llegada este es el inicio y vamos a ver cómo le va este inicio contra un creador bastante curtido y sólido y que no se rinde ni se entrega como es el caso de el rosado ahora esta tendencia de llevar boxeadores mexicanos a Inglaterra con Eddie Herr le paga muchísimo a estos boxeadores le paga más de lo que ganarían en México y todavía este tipo de boxeador tal vez le paga más a Bronco Lara le pagó mucho más allá en Inglaterra enfrentarse a estos ingleses esta avenida es una avenida de billete no es una avenida de ir reconstruyendo y sobre todo es una avenida en el caso del Bronco Lara en el caso del Venado es una avenida Eduardo que es muy provechosa para los pesos chicos para los pesos grandes digamos en el caso de Zurdo también lo puede ser pero para estos muchachos como Venado o como Lara o como los que puedan venir por ahí la plata no iba a estar ahí la visibilidad no iba a estar ahí entonces yo creo que para Eddie Hearn es una ganancia total ganancia total trae estos muchachos que tienen talento que dan espectáculo esto es lo principal dan espectáculo y prueba de ello es la pareja que vimos de Lee Wood contra el Bronco Lara el público inglés lo aprecia porque el público inglés sabe mucho de boxeo y sabe aplaudir tanto a su gente como al que lo hace bien del otro lado y para mushroom boxing es un tremendo éxito económico llevarlos para allá por supuesto que estos muchachos van a ganar mucha plata en el caso del Zurdo Ramírez que si tiene una trayectoria hecha acá Zurdo Ramírez tiene una trayectoria hecha en los Estados Unidos que ha peleado mucho en los Estados Unidos no me queda muy claro si entiendo por ejemplo una pelea contra Carlos Smith en Londres puede ser una pelea bastante redituable para ambos pero yo creo que es diferente el caso del Zurdo con el caso de estos muchachos que son de peso más chico que prácticamente si no hubieran tenido estas peleas en Inglaterra hubieran sido conocidos por un público mexicano pero no por un público internacional y que les hubiera costado más trabajo venir a pelear en Las Vegas o pelear en Nueva York yo creo que desde ese punto de vista y esto es algo que Eduardo Edihan viene haciendo desde que él comenzó a trabajar con Canelo él ha visto el mercado mexicano como una cosa muy importante y está suplementando las carteleras en Londres con mucho estos talentos porque aquí estamos hablando del Ara y del Venado pero hay otros muchachos mexicanos que están peleando ya asiduamente en carteleras londinenses y creo que la mano de Edihan se va a ver mucho más pero en el caso del Zurdo yo no veo mal que vaya en la tierra en absoluto pero es un tipo hecho más aquí es un tipo que ya lo han tomado después de haber pasado primero por Torran y ahora con Golden Boy vamos a ver a dónde va el Zurdo en esta ruta inglesa si es que hay ruta inglesa ahora él menciona a Watsi menciona a Callum Smith menciona a ver a quién más mencionó a ver a Yardi que viene de perder Anthony Yardi viene de perder aunque dio una muy buena pelea cayó noqueado por Beterbiev y yo creo que es una avenida interesante y que el fútbol el boxeo mexicano puede acostumbrarse a encontrar este tipo de pelea si le pagan bien si lo va acercando a un título no sabemos qué pueda pasar si Beterbiev y Bivol no unifican hay tres organismos con Beterbiev y uno con Bivol tal vez él ya evidentemente el de Bivol está hacia un lado pero el de B salud el de Beterbiev son tres organismos hay que ver si lo ranquean y que tiene un chance en la medida que él va subiendo esa montaña creo que hay que ver Golden Boy cómo es que trabaja ahí pero puede ser interesante Ebro que él coja este camino británico para regresar a la cima es un camino alternativo es un buen camino no es un mal camino yo pagaría por ver una pelea contra Waxi pagaría por ver una pelea contra contra Yardi creo que sería una buena pelea y por supuesto contra Carlos Smith que está en su propio camino de recuperación ese es el otro Carlos Smith después de Canelo está en su propio y diferente camino de recuperación en una división diferente a la que enfrentó a Canelo entonces yo creo que Carlos Smith está restableciendo su figura el sur de Ramírez está en busca de restablecer su figura y a mí no me sorprendería que más adelante peleen el tema es que en algún momento y este camino es muy bueno para restablecerlo pero en algún momento el camino se va a acabar y va a tener que volver a dar en la puerta de Ibol en la puerta de Beterbiev yo siento que tanto Ibol como Beterbiev pueden estar aquí al menos año y medio más dos años comandando la división ya después de Beterbiev tiene 38 años después de 40 años va a ser más complicado aunque sabemos que el poder va a estar ahí que el poder siempre va a ser un problema para cualquiera pero ya con 40 años ya las cosas son diferentes para Artur Beterbiev y por ahí habría alguna apertura yo no sé en el caso de Ibol cuál es el plan de Ibol pero este año por ejemplo este año sabemos que Ibol no va a pelear con nadie de esa división al menos por ahora a mí me sorprende Eduardo porque si asumimos que Ibol que peleó con Zurdo en noviembre pasado peleó con Zurdo en noviembre pasado estamos ya a fines de marzo vamos a empezar a abrir y yo no estoy escuchando nada de Ibol nada sabemos que Canelo pelea el 6 de mayo ahora en Guadalajara y sabemos que hay un interés no está firmado recuerda no está firmada la revancha no hay nada inscrito hay un interés de parte de Canelo de hacer esa pelea y hay cierto interés de parte de Ibol de hacer esta pelea entonces la pregunta es Ibol va a estar tanto tiempo sin pelear hasta mayo y si los organismos que él tiene títulos le van a permitir este tiempo grande sin hacer una defensa obligatoria de su faja son las cosas de boxeo que a veces uno no entiende porque a ciertos boxeadores le exigen una cosa a otros boxeadores no le exigen otra cosa el mismo caso por ejemplo de Charlo que lleva tanto tiempo fuera y no sabemos que va a pasar supuestamente tuvo problemas domésticos es lo que se cuenta no tenemos dijo que iba a regresar pero no hay nada no hay nada lo que te digo es que estamos hablando de que Canelo tiene secuestrada la división supermediana bueno yo creo que Vibol y Betelbier también tienen medio secuestrada la división ligero pesada sobre todo Vibol que tiene tres de las cuatro fajas no no al revés Betelbier tiene tres Vibol tiene la de la AMB yo creo que los organismos tienen que intervenir y pedir pedir peleas pedir peleas o al menos tratar de unificar este combate vamos a ver qué pasa primero lo primero es ver al Soto Ramírez lo primero es ver al Soto Ramírez y ver cómo viene porque te digo una cosa aunque parezca mentira aunque parezca mentira esta es una de esas peleas donde dice no te basta con ganar no te basta con ganar o sea ganarle ganarle a Gay Rosado que es un mediano que ya está viviendo los últimos catuchazos que no tiene habilidades sobresalientes yo creo que no es un gran mérito ganar por ganar ganar ahí sobreviviendo ganar subsistiendo ganar por puntos ganar de una forma pálida no te conviene no te conviene es lo mismo que le pasa por ejemplo a Andy Ruiz le gana muy pálidamente a Chris Arriola no convence contra el King Kong Ortiz y ahora mismo yo te digo cuál es el interés que hay con Andy Ruiz Andy Ruiz está medio perdido medio perdido y con Walder buscando un gano en el medio oriente imagínate tú se le quita la pelea con Walder básicamente los promotores y las televisoras apuestan en ti si tú le das espectáculo apuestan en ti si tú traes un interés público esto es lo que tiene que hacer el Sordo Ramírez traer de vuelta el interés público Sordo Ramírez antes de Vibol le ganó a varios rivales de poco nivel hay que decirlo así rivales que tuvieron otra vez que tuvieron un nivel en un momento pero que ya vienen a la baja y Sordo Ramírez al menos noqueó tú esperabas eso Sordo Ramírez crea la ilusión de que es posible una victoria contra Dimitri Vibol Sordo Ramírez tiene que ahora crear nuevamente la posibilidad la ilusión de que él está para cosas grandes en esta división este es un primer paso tiene que pasarlo sobresaliente no solamente es aprobar sino aprobar con 100 plus el examen tenemos otro tema sigan dándole like al video por favor suscríbanse gracias por estar aquí señoras y señores Benavides ha comentado Ebro y aquí lo repito Benavides ha dicho que en algún momento él tuvo miedo de que esta pelea con Plant no se le diera porque él habló de Morel y no se le dio esa pelea porque habló de Morel pero que hay que darle el crédito a los dos guerreros a él y a Plant por tomar la pelea esto nos demuestra Jorge Ebro que cuando los boxeadores quieren la pelea los combates se hacen dejémonos justificaciones a ver Ryan García con Germonta la querían la hicieron los dos sigo por ahí Ebro Steven Fulton se va a Japón a pelear cuando los peleadores quieren hacer los combates Ebro las peleas se hacen sí o sí dejémonos de justificaciones ¿no? totalmente Eduardo y sin duda también cuando quieren las promotoras cuando quieren las televisoras cuando quieren Eduardo y yo te digo que tomó trabajo tomó trabajo tomó tiempo pero al final yo creo que ambos lo querían yo te digo he visto las entrevistas con Plant he visto las entrevistas con Benavides y yo creo que ambos la quedarían sobre todo Benavides Benavides fue un tipo que desde el principio ha estado detrás del plan y Benavides lo tiene claro el plan es plan primero Morel después y después después si aparece yo tengo que decir esto hay un rumor no estaba todavía confirmado Eduardo hay un rumor de que David Morel puede estar en la cartelera caramba es en abril háblame las peleas importantes de abril no creo que Rayen García Rayen García y el Monta en esa hay un hay un rumor no está confirmado hay un rumor de que David Morel pudiera estar peleando en esa velada como cueste el ar Eduardo como cueste el ar de una velada que es sin duda la más importante en lo que va de año todavía no me queda claro quién puede ser el rival de David Morel pero si David Morel gana en abril y Benavides gana en ahora el 25 de marzo parece mentira va a ser la próxima semana ya pues Eduardo yo creo que el plan se va a cumplir creo que el plan sale del camino y Benavides y Morel serían las dos figuras grandes en la división para esta pelea que pudiera tener en algún momento de la segunda mitad del año pero enfocándonos en esta pelea Eduardo es una pelea decía hace poco Joaquín le telía a nuestro amigo chileno que UFC es una dictadura benévola y creo que dio en el clavo con eso yo recuerdo una vez que fuimos a una cosa del niño mío y el especialista dijo los padres son tiranos benevolentes los padres son tiranos benevolentes son tiranos que dictan la vida del hijo pero lo hacen por el bien del hijo y con cariño con cariño la UFC la UFC como fue que dijo Joaquín un tirano benevolente dijiste algo benevolente dijo eso Joaquín dijo era un tirano bueno un tirano que sea bueno el tema es el siguiente el tema es que UFC puede hacer eso porque tiene el control de los peleadores de sus peleadores aquí en el boxeo es tan complicado los primeros que tienen que quererlo son los peleadores si los peleadores no tienen interés las televisoras no te pueden obligar la promotora no te puede obligar nadie te puede obligar es muy complicado en este caso como en el caso de García y el Bonta en este caso ambos lo quisieron más Beda Vines que Plan pero ambos lo quisieron yo creo que también los términos económicos eran importantes y yo siento que en el caso de Plan después de haber peleado por 10 millones con Canelo él quería ver cuánto había para esta pelea yo todavía no tengo claro la bolsa ya lo vamos a saber en breve porque es algo público pero al menos la bolsa oficial ¿cuándo sería para Caleb Plan la base la base por lo menos la base la que se revela la que se revela la comisión atlética del estado de Nevada y yo creo Eduardo que una vez que Plan vio que los números le cuadraban pues aceptó pelear contra Benavides porque no cabe duda de que esta es una pelea riesgosa para ambos riesgosa para ambos ambos creen que van a ganar la pelea ambos tienen sus argumentos pero sin duda el que gane y este es el gran premio el que gane va a ser reconocido como la gran figura del peso super mediano incluso por encima de Canelo yo creo que para el público y esto es un tema que un día podemos debatir con más camas yo creo que el ganador va a ser visto como el hombre super mediano el hombre verdadero el campeón verdadero porque ahora mismo la gente va a ver la pelea de Canelo contra Ryder y yo creo que la gente no le va a dar el mérito que tal vez pueda merecer Canelo en esta pelea la gente va a ver la revancha contra Vibol y va a ser otra cosa va a ser otra cosa a no ser que sea en super mediano que ya veremos que pasaría si eso se acorda de esta forma y ya si la pelea es en super mediano tal vez la percepción cambie pero si la pelea es nuevamente ligero pesado pues la gente va como quien va a un divertimento como un acto diferente no es lo mismo de alguien enfrentando a alguien en su propia división pero este es el gran premio de Benavides Plan el ganador va a ser visto como decía Lupe Contrera el macho el más macho entre los machos el más macho el más macho bueno lo que tienen que hacer es darle like al video Jorge Ebro que se suscriba recuerden el podcast búsquenos el Vikingo y Ebro Podcast en Apple Podcast en Stitcher en cualquier plataforma suscríbanse ya el viernes venimos con una previa brutal de la pelea del zurdo y del UFC 286 con pesaje incluido denle like al video y suscríbanse gracias por estar aquí Jorge Ebro suave con la pelota ok cógelo suave un día suave hoy voy al entrenamiento pero hoy no es juego hoy no es juego programado lo bueno empieza a partir de mañana bueno ahí está gracias señores like el Vikingo y Ebro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!